Epidemia, y que el próximo día vamos a jugar, yo voy a tomar, y yo te voy a hacer el pecado tan Y nunca más, nunca más, porque el pecado de mi vida más de la vida Damn son, where'd you find this? Eso es una promesa ya continuidad, porque lo que yo hago es el pecado Me pone la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho No vomaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho No vomaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco, eco, amad Amadela, 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 amadela Amadela, 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 amadela He venido a beber bien, y no puede guerrear Amadela, amadela, contrarle, vengo a demostrar Este es lo que mantengo, mi nena es vital Y no puede humitar, cabeciro mortal Y me mantengo, hey, detrás de hielo, hey, hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha, de Calahari, pa' ver mudinha Deu copetaço, abraçoquinha, ay pobrecinha, mi garotinha Y no pude pegar más de un rojo en la face Y me quise tumbar, pero me la esquive Y me pude roger y se la levante Y rola cara, hey, alemanche Amadela, Amadela, Amadela Amadela, Amadela, Amadela Amadela, Amadela, Amadela